Mientras su amado le va a recibir a Dios y está trabajando con él, a su amor le sea la gloria. Mientras usted también que no tiene familia en Nueva York, y está trabajando en su familia allá en el Salvador. A través de Guatemala, de Bontura, a través de Nicaragua, la mano sea Dios. Porque a mí está su sangre, le mandará más cerca de ti que te guarde en todos sus caminos. ¡Vale, Panamá, la gloria del Señor! ¡Ale, Camasina, va, canta la vasalla! Y aquí en esta noche hay un ejército celestial que está peleando tu batalla. Aquí en esta noche hay un ejército celestial que te dice Dios no te ha dejado. Usted no tiene que amorar a Miguel, no. Al revés, cuando Paz Juan dijo Alá, que él se postró. Y el ángel le dijo, no, que adore a mí. Adora a Dios, que yo estoy concierto de puño. Y de lo que retiene es testimonio del Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Sube, sube la alabanza! ¡Sube la alabanza! ¡Sube la alabanza! ¡Ale, gloria, a Dios más fuerte! ¡Ale, gloria, a Dios más fuerte! ¡Ale, gloria, a Dios más fuerte! ¡Porque aquí hay ejército peleando con alguien! ¡Ale, gloria! ¡Qué lindo es! ¡Amén! ¡Qué lindo! Que mientras usted está aquí, está hablando de su familia. ¡Ale, gloria! ¡Ale, gloria! ¡Ale, gloria! Yo veo ámele aquí, aleluya. ¡Ale, gloria! ¡Ale, gloria! Hay una presencia linda aquí. ¡Ale, gloria! Dios te dice, mira, yo tengo mi ejército listo a tu favor. Así que yo tengo mi ejército que está, aleluya, ya, ya, ready para pelear tu batalla. ¿Sabes por qué? Porque la guerra que tú quieres no es tuya, es de Dios también. ¡Ale, gloria! ¡Ale, gloria! ¡Ale, gloria! La guerra que tú quieres no es tuya, es de Dios. También se llama, y lo más, shalom, gloria al Señor. ¿Qué significa? El Señor es paz. Dios derrota a nuestros enemigos para darnos paz. Jesús es nuestro príncipe de paz. Dios nos da paz y armonía en el interior. Como dice Isaías, capítulo 9, verso 6, hablando del Mesías, donde dijo, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre, admirable, consejero. Dice, aleluya, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea. Y mi hermano, cuando Dios le da paz a usted, una cosa seria. Cuando Dios le da esa paz a usted, nada lo atormenta. A veces mi esposa me dice, a ti no te mata nadie. Yo es que tengo la paz de Dios. Aleluya. A ti no te mata, olvídate, que esto es la paz del Señor. A su nombre sea la gloria. A veces el diablo no quiere perturbar la paz, hermano. A veces el diablo te quiere perturbar el gozo también. Porque el que no tiene paz, no tiene gozo. Su nombre sea la gloria. Un niño no está por Andy. Y el Señor me dijo, Satanás te quiere quitar el gozo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Dile a Satanás, y yo le canto el corito, este gozo no va a salir. Este gozo no va a salir. Este niño, este gozo no va a salir. Porque está dentro de mi corazón. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. También se le conoce como Shabué Shalom. Aleluya. Miren lo tremendo que es Shalom. Adams, se me olvidó el apellido. Era el bajador de Israel de los Estados Unidos. En el 1900, creo que fue 67, Israel tuvo una pelea. Y a este hombre que era el bajador, le dijo, esa pelea no la ganamos solas. Porque el Dios de paz estuvo con nosotros. A su nombre sea la gloria. Hay banderas blancas en las películas que son símbolos de derrota. Pero en la bandera blanca, en el Señor es una bandera de paz. Y esa paz trae victoria. Más cojado en la clave de Israel. Miren lo que es descansar en Dios. En una ocasión la Biblia habla de un hombre llamado Ezequiel. ¿Y qué sucedió con Ezequiel? Que el rey Senaquerín viene y le envía una carne. Que lo iba a mandar a él a todo el ejército. Y sabe lo que hizo Ezequiel, lo que usted debe de hacer. Hay gente que cuando el diablo le dice, va a estar desempleado tal día, lo ponen en Facebook. Alaba lo que es temprano. Hay mujeres que cuando el marido le manda el divorcio por correo, lo ponen en Facebook. Alaba. Hay gente que cuando le viene una mala noticia, vienen y lo ponen en Facebook. ¿Sabe qué? Ezequiel no lo puso en Facebook. Ezequiel vino al altar de Dios. Y le dijo, mira Jehová la carta. Mira Jehová la carta, mira. Mira lo que hizo el enemigo. Y se la pidió en el altar. Y el mirándote dice, tú estás enferma, dime tranquilo. Que brinco al altar. Y me voy a decir, Jehová, mira lo que dice que ya me tengo. Cuando salaba a Dios de la gloria. Traele la carta al altar de Dios. Porque él es de la huella, no. Él es el Dios de paz. Vamos a la palabra. Alaba lo que es por eso. Alaba lo que es por eso. Alaba. Y que se salió. Que ese día se acordó. Y al otro día vino el ejército. Pero él no tuvo que pelear porque la gente de Jehová lo diría a todos. Mientras tú te encargas de lo de Dios, Dios te encarga de lo tuyo. Alaba. Alaba. Aleluya. Díganlo, Shalom. Díganlo, Shalom. 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 Parece que los hermanos no comieron tortillas hoy. Están un poquito frot. Aleluya. Jehová, Shammah. Aleluya. Jehová, Shammah. Significa que el Señor está presente. ¿Saben por qué está presente? El Señor es mi compañero. Cuando yo estaba soltero, yo le dije, y todo. Él se lo dijo. A la noche. Señor, este pedazo es para ti. Hace frío. Abraza. Aleluya. Aleluya. Digo, bueno, Señor, aquí va mi esposo y tú vas de este lado. Y como yo soy largo, tengo espacio para los dos. Vá, te pueden adorar a mi esposa. Nada. En tu ocasión, mi amor, le dijo a su esposo. Mi amor, quiero decirte algo. Y él le dijo, yo también te quiero decir algo. Y él le dijo a él, mira, mi amor, yo me he enamorado de otro hombre. Y él le dijo, quiero decirte que yo también me he enamorado de otro hombre. Y me dijo, ¿cómo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te desviaste? Y le dijo, ese nombre se llama Jesucristo. A todo el mundo es infiel, pero él permanece fiel. La gente falla, pero él nunca falla. Él está presente siempre. 24, 7 de tu lado. Mientras mí está, digo, yo, va a ganar a mi entrada y mi salida. Desde ahora y para siempre. Él está presente en todo momento. Amén. Santo. Amén. Él está aquí. Amén. Él está a su lado. Amén. Él está en todo momento. ¿Sabes qué? La presencia del Señor no está limitada. Y no queda hasta cierto tiempo. O no está así condescita al tabernáculo, al templo. Hay gente que dice, Dios está aquí, no? Dios está en nuestros corazones Dios habita en nuestros corazones hay iglesias que creen que solamente en ellos está Dios Dios abarca todo Dios abarca todo sino que es accesible para todos los que le aman y le obedecen Mateo 28 20 dice y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo he enseñado a vosotros que no te dejaré y ni te desampanaré sino que estaré todos los días hasta el fin del mundo vamos por favor, adorar a la gloria del Señor a su nombre todos los días no es ni uno ni dos todos los días también conocido como Yahweh Salva a su nombre sea la gloria Dios le reveló a Ezequiel que el nombre de la Nueva Jerusalén será el Señor está presente porque allí en la Nueva Jerusalén no va a haber templo porque el templo es Dios ahí uno va a tener que levantarse temprano para ir a la escuela dominica porque ahí el templo es Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros por medio de Jesucristo como dice en 1 Corintios 3 16 que vosotros sois el templo de Dios Dios mora en nosotros a su nombre sea la gloria también se le llama y esto estoy terminando se le llama que quiere decir el Señor nuestra justicia Aleluya Jesús es el Rey que vendrá del hilar de David y quien nos imparte su justicia ¿cuántos adoran la gloria del Señor? la Biblia dice en 2 Corintios 5 21 el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos como he hecho a la justicia de Dios en él a su nombre sea la gloria se conoce también como Yahweh Siquenú todos los que pecan están destituidos de la gloria de Dios pero él gratuitamente lo hace justo por medio de la fe en Jesucristo porque dice Romanos 3 23 que Aleluya que la paga del pecado de la muerte Aleluya los que pecan están destituidos de la gloria de Dios pero Dios promete enviar a un Rey que reinará sabiamente y que hará lo que es justo y recto y la gente vivirá segura ¿cuándo puede bendecir al Dios de la gloria? la luna dice en Jeremías capítulo 23 verso 5 aquí viene el día dice Jehová que levantaré a David renuevo justo reinará como Rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra y en sus días será salvo Judá y en Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamará y Jehová justicia nuestra Aleluya por eso cuando venga el filetio usted y yo vamos a venir detrás de Cristo porque Juan vio un pueblo manchado de sangre y eso somos nosotros somos la iglesia y no vamos a venir un burrito viejo ni una yegua cayéndose vamos a venir canos de fuego y caballos blancos a su nombre amanecer y claro no voy a venir más como empleado yo voy a venir con los reyes hacia el norte cuando salvan a Dios de la gloria a su nombre sea la gloria y en ese reino de Dios vamos a ver la justicia de Dios porque peñarán contra el cordero y el cordero lo vencerá y él lo dijo si yo vencí vosotros también venceré y cuánto han vencido cuánto han vencido aquí poquito cuánto vamos a ver por aquí bueno yo no se oye nada por aquí cuánto han vencido cuánto por aquí vamos a ver cuánto han vencido de ahí yo no se oye por aquí cuánto han vencido no se oye nada por aquí cuánto dónde están vencidos vamos a la iglesia pero dentro están los vencidos de la gloria y yo soy un vencedor aleluya santo 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 si usted no lo daba lo daba mucho santo 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 también se le llama Jehová que significa yo soy también se le llama aleluya Jehová que quiere decir yo soy aleluya ese yo soy aparece alrededor de seis siete mil ochocientas veces en las versiones de la Biblia se traduce Jehová oh Señor y en este último caso se debe que se convirtió en práctica común que los judíos dijeran Señor y en este último caso se debe a que se convierte en una práctica común en los judíos que dirigen pero en nosotros también está presente que eres el Señor porque cuando Juan vio vestido de guerra dijo y ese es Señor Rey de Reyes y Señor de Señores ese es tu Dios ese es tu Dios ese es tu Dios ese es tu Dios y no hay nadie como tu Dios ponte el pie dale la alabanza y cierra tus ojos y abre tu boquita dos minutos y dale la alabanza dale gloria a Dios di a la luz en la cara de la suerte di gloria a Dios repite esa gloria a Dios le repite y le dices gracias porque eres mi Dios y le dices gracias porque eres mi Dios y le dices gracias porque eres mi Dios no te oigo no te oigo no te oigo cierra tus ojos cierra tus ojos todavía no me toque nada porque la gente a veces si no oye una música no alaba alaba no sin música alaba no sin música